Jujuy Hoy cuando volveré, ya me estoy volviendo tiempo Si cada día la vida me está llevando más lejos La vida me encadenó, de la distancia estoy preso Palomas lleven volar, y díganle a mis padres En la lluvia que lo moja, soy yo el que lo está llorando A cuando podré volver, volveré en coplas y en cantos Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos Que me tiren como lluvia, y floreceré en tu cerro Que me tiren como lluvia, y floreceré en tu cerro Música Jarriero de mil caminos Corra soplando hacia el norte, tropeando mi destino Música Y encerrado en un corral, de lapachos florecí Música Música En el trueno de los pompos, vaguala de las tormentas Música Y cabalgando en un eco, quedará maniado a mi tierra Música Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos Que me tiren como lluvia, y floreceré en tu cerro Música Que me tiren como lluvia, y floreceré en tu cerro Música Música